Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Una noche histórica, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir? Yo siempre pensé que le quedaba una noche de gloria a Manny Pacquiao y no me equivoqué. E incluso perdiendo, creo que esa noche era siempre gloriosa. Al final la división dividida dijo lo difícil que fue esta pelea. Una pelea muy cerrada, muy, muy, muy cerrada, que pudo haber ido para cualquier lado. Pero Manny Pacquiao tal vez tenía la historia de su lado. Si ustedes estaban aquí en la arena, se hubieran dado cuenta quién era el local. Con un público mayoritariamente estadounidense, el nombre de Manny Pacquiao fue el que primó. La forma en que la gente alentó a Manny Pacquiao dice mucho de cómo Manny Pacquiao se ha ganado el cariño y el respeto de los aficionados de todas las actitudes del mundo. Lo que hizo Manny Pacquiao en 24 años de carrera, hoy tuvo un premio. El premio de ser campeón nuevamente a los 40 años. El premio de vencer a un joven león, hambriento, lleno también de deseos de conquistar el cielo del boxeo. Manny Pacquiao subió al ring como el primado, el favorito del público. Manny Pacquiao bajó del ring con un centro mundial y con el respeto intacto. Pero hablando de respeto, también creo que lo gana Keith Thurman al final, concediendo la derrota. Dándole el mérito a quien el mérito merece. A Keith Thurman le sobra el tiempo para volver a ser campeón del mundo. A Manny Pacquiao no. Esta es una pelea que yo casi que la vi empate. Se lo digo así. Creo que el knockdown del primer asalto es lo que hace la diferencia. Creo que cada contraataque de Manny Pacquiao es lo que hace la diferencia. Pero vuelvo y repito, pudo haber ganado Keith Thurman y no hubo problema ninguno. Dos jueces vieron ganar por dos puntos a Pacquiao. Un tercero vio ganar a Thurman. No creo que haya revancha. Veremos qué es lo que pasa con Manny Pacquiao y la gente de Alheimon. Veremos qué pasa con Manny Pacquiao en esta división welter tan convulsa. Hoy vimos a Manny Pacquiao, vimos a Jordini Juárez. Pero pronto veremos a Sean Porter contra Aaron Spence. En algún momento veremos a Trent Crawford también peleando. A Lani García también peleando. A Adrián Brunner que está por ahí. Está por ahí. Está atrás de mí. Ahí está Adrián Brunner. La gente tomando esa foto con el hombre. Y más allá está UAS dando una entrevista. Después le tengo una entrevista muy buena con UAS que me concedió. Para ustedes. Pero sin duda fue una noche que para mí fue un regalo. Para mí que he cubierto tanto tiempo de boxeo. Fue un regalo ver en vivo. Es la primera vez que yo veía en vivo a Manny Pacquiao. Ya había visto a Thurman. Y realmente es un premio. Es un premio ver cómo trabaja, cómo se entrega. Y cómo responde a cada golpe que le danza. Hoy hemos visto historia. Hemos visto un hombre de cuatro décadas vencer muchas cosas. Para seguir empinándose. Para seguir creciendo. Y seguir dándonos más noches de alegría. Yo siempre digo que no hay un boxeador en los últimos 20 años. Un boxeador que nos haya dado tanto entretenimiento. Es la palabra. Nos haya dado tanto entretenimiento como Manny Pacquiao. Y esta noche lo que nos asegura es que al menos tendremos una más importante. Una más donde el viejo León estará exponiendo su cetro. Recordemos que llegó de la nada y sin nada al Wild Card King hace 24 años. Y miren hoy cómo sigue siendo historia. Que sigue siendo un ejemplo Manny Pacquiao. Manny Pacquiao para todo lo que estamos en el boxeo. Y seguimos el boxeo y queremos apoyar al boxeo. Soy Jorge Ebro para Cerebro en los Deportes. Sigue conmigo. Porque siempre traigo el último aquí. En la universidad de YouTube. Donde está lo más grande. Con lo más grande.